Hey Pesivos, estamos aquí, echando un vistazo a como va a estar este nuevo proyecto. Que, prácticamente no hay problemas con el suelo, la humedad. Se lo fundió la piscina para que lo tenemos. Y ahorita estoy viendo pues que posibilidades hay para repararlos pues. Voy a leer unos videos, unos tutoriales en YouTube. Y más o menos tengo una idea. Pero ahorita el problema es que no quiero desarmar la piscina para la piscina. Lo que tengo planeado prácticamente es, esta es lo que les esta llevando. Ya le saque el agua con una pompa que tengo aquí. Y le pude sacar lo más, lo bastante. Y ya lo demás lo saque con guacalitos. Porque no me dejaba la pompa, se le agarraba aire. Y no me dejaba terminar de sacar lo último que quedaba. Y como llovió hace tres días, tengo que volver a meter y sacar las basuritas que le entró. Y sacar los residuos de agua que cayeron pues. Eso el problema es acá. El problema es acá de que todo eso, eso fueron por causa de los chuchos que me metieron un día. Se metieron a territorio prohibido. Se hicieron unos grandes joyotes por ahí. Abajo de aquí en las tatarimas donde estoy yo también hicieron unos grandes joyotes. Y hicieron también unos grandes joyotes ahí. Bunker. Bunker. Luna. Camino. Están castigados. Digan hi. Luna. Digan hi. To the ping, again. To the ping. To the ping. Mal creados, están castigados jodidos. Pues prácticamente. Estoy aquí en la tarimita que la creamos con el viejo mar. Y estoy echándome el rollo como puedo hacer las respectivas reparaciones. Pues aquí está el otro lado. Pero esta tierra, esta tierra prácticamente es de los chuchos. Que como les vuelvo a repetir, se metieron. Se tiraron tierra. So el plan es levantar todo eso. El plástico de abajo. Y con straps. Después que lo tenga amarrado todo ese plástico. Solo va a caer el hierro. Cuando quede el hierro. Voy a procurar amarrarlo. De este muro de contención que está aquí a este lado. Y la otra parte. La voy a amarrar. Allá. En el techo. Voy a poner unas argollitas. Le voy a poner el strap. Para que la piscina levante. Y nosotros podemos poseerle la base de cemento. En toda la parte de abajo. Donde va a ir colocada la piscina. Para que no se vuelva a hundir. Ok. Entonces. Voy a empezar a ingeniármelas. A ver como voy a hacer este proyecto. Pero primero voy a quitar la pompa. El filtro. Las mangueras. Voy a limpiar ahí. Y después voy a ingeniármelas. Con las straps. Como voy a hacer los amarros. Ok. Le puedo dar un pequeño. Que vean. Donde estamos. Lo que está ahí arriba. Es el calentón que tengo. Porque aquí. En que hace un gran calor. Pero nunca. Se calienta el agua. Ahorita. Como pueden ver. Acá. En mi termómetro. Que tengo. Está 60. No está. No está helado. Pero no está lleno. Frío. Me tiene. No está caliente. Pero el sol. Está rico. El cielo. Está lindísimo. El sol en el otro. ¡Ok! ¡Ehh! Se lo giramos a ratos. Pís. Ok. Estamos haciendo. Ya sé que lo más. Quedan más. Ahora vamos a sacar lo que es menos. O la única técnica que tengo. Es un trapo. Un tubito. Y irme poco a poco. hasta terminarme el último poco de agua que fuera si tuviera dos manos porque era más fácil y cuatro manos más fácil todavía cuando me quedaba de otra hacerlo aquí solito y era mi perro, Bunker y Luna me ayudaron y me dijeron hey jefe ¿quieren que le ayudemos jefecito? pues por Dios que les dijeron que les dejara en el salver ahora que vayan aquí conmigo por un ratito de todas maneras me ayudaron aunque después del filtro que entreguemos al verbo el pelo que se mete de los chuchos pero que es pisada no se me va a hacer mi mierda ojo lo pajo dentro no se me va a hacer mi mierda ojo lo pajo dentro no se me va a hacer mi mierda completamente seca estamos como 27 de febrero ya la otra semana va a estar más caliente el martes va a estar a 70 esto quiere decir que aquí los preparando pues arreglándolos para recibir en verano con las manos abiertas como está haciendo calor aquí pues hace falta repartirse en la piscinita pero como nunca se pone el agua caliente el año pasado no solamente llegué a una temperatura de como los 90 gracias a mi sistema que tengo que lo hago funcionar a pura a pura como se llama a pura una pompa de agua a ver ustedes ya se imaginan como como trabaja pues básicamente la agua que está aquí le meto la manguera la pompa la pongo allá y de ahí se va para arriba con la manguera al techo allá tengo como unos 200 pies de manguera entonces entran en la manguera cuando pasa el agua igual va a caer aquí hay un retorno ya viene la de la agua viene como a 100 120 bien caliente entonces el año pasado me llegó a una temperatura bien rica no quería ni salirse uno pero de ahí cuando va llegando a la el frío otra vez ahí se pone que ni se aguanta con paja con paja ya casi termina me falta necesito después viene lo más voy a entrar las straps y voy a empezar a amarrar a ver si voy a poner yo solo si no voy a tener que llamar a alguien que me ayude voy a cortar un poquito para que no se vea muy largo el video y se me termine la memoria vamos a ver si lo puedo apagar desde aquí dice que tengo que hacerle así y después así otra vez así y después así mierda así pues estos tienen unos pines acá o sea los voy a quitar para que yo pueda levantar por favor así Gracias. Así estamos o menos quedando el levantamiento de la carpeta. Como pueden ver, prácticamente ahí, todo eso que está ahí, toda esa parte que está aquí, como pueden ver, todo se ha metido, prácticamente tienen que empezar por ahí la base de cemento que le vamos a crear. Y aquí, como pueden ver aquí, todo esto está hundido. Estos son el hoyo que se metieron los perros malcriados que tengo. Aquí, como pueden ver, aquí está hundido. Ahí, no sé si se puede extinguir, pero aquí es donde se hundía. Como pueden ver, ahí va a ir pasando la base de cemento. Le he puesto uno, dos, tres, cuatro straps. Y aquí, tengo unos palos. Todo eso está hundido, todo horrible, por la misma humedad. Así que prácticamente aquí tiene que ir a la base de cemento, aquí, a la misma posición la tenemos que dejar para que cuadre con la rampa que tenemos ahí. El plan ahora es conseguirme, creo que unas dos straps. No sé si amarrarlas en ese poste que es de la ciudad, para que baje la velocidad cuando hay los niños de la escuela van saliendo. Y allá, voy a poner una, creo que tengo una argolla en esa mera esquina de por aquí. Y como pueden ver aquí, ahí voy a poner una argolla y voy a amarrar en un lado, para por lo menos trabajar a un lado primero y después el otro. Aquí está la, prácticamente aquí está una base de, de cómo se llama, de madera. Entonces esa base de madera va a ser el, prácticamente la línea recta donde van a llegar los, la base. Aquí está. Aquí está. Estamos hundidos allá también. Ok, ya estamos apagados. Ok, ya estamos apagados. Ok, estamos apagados. Ok, estamos apagados. Parados. Vamos a seguir. Parados. Vale. No hay problema. No hay controversiales. Gracias por ver el video.